Sé que te vas por un rumbo perdido. Ave fugaz que abandonas el nido. Ya no tendrás el calor de mis besos. Nunca podrás encontrar un cariño mejor. Algo quizás te hablará de un olvido y has de querer retornar a mi nido. Ya no podrás encontrar un recuerdo. No, porque mi amor como tú ya su rumbo perdió. ¿Algo quizás? No. 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 que hablará de un olvido, has de querer retornar a mi nido, ya no podrás encontrar un recuerdo, no, porque mi amor como tú, ya su rumbo perdió.